Silencio, el poroto, se evita la sentencia, cinco años de prisión por violación antiguo segura No, pero si soy inocente, mentiroso, por la salida coloria que sí ¿Quién fue? Yo soy inocente ¿Quién fue herido? El culpado es Félix, Hermito Lentino Yo lo vi, yo lo vi, cuando le bajaba el razoncito a la chica Virgen de la tercera, patrona de los reclusos, dame valor, sufriendo estoy en esta celda Rezo aquí estoy, sin motivo y sin razón Encerrado con un error, con un animal, aquí encerrado Encerrado en todo, y sin tener culpa Sufriendo vivo ahora, en esta soledad, con toda verdad de esta celda Ay, mi vida cambiará Y mi madrecita linda, que llorando me esperará Tanto llores, madre mía, que muy pronto ya saldrá Sal de pronto, madre mía Ya lo verás Sufriendo vivo ahora, en esta soledad Tanto salga de esta celda, ay, mi vida cambiará Y queremos mandar un saludo cordial Pa' los chicleros, hincha del tema, el recluso ¿Por qué cenar? ¿Por qué cenar? Los borrachos eternos Ni lo segura, canta el recluso Treinta y nueve años con boroto, lo estamos celebrando ¿Y dónde estará Iván Rocha? Y dijo mierda roja Con tu niño, tu niño Perú ¡Cañar! Virgen de la tercera Patrona de los reclusos Nada de valor Sufriendo estoy, en esta celda Preso aquí estoy, sin motivo y sin razón Condenado con un error Con un animal, aquí encerrado Sistiendo vivo ahora, en esta soledad Cuando salga de esta celda, ay, mi vida cambiará Y mi madrecita linda Y mi madrecita linda, llorando me espera Ya no lloré, en esta celda Ya no lloré, ya no lloré, ya no lloré Ya no lloré, ya no lloré, ya no lloré Ya no lloré, ya no lloré, ya no lloré Sufriendo vivo ahora, en esta soledad Cuando salga de esta celda, ay, mi vida cambiará Y queremos llegar con un saludo especial a nuestras amigas De Coroto, a su majestad Neria Primera Reina 2002 Y a Jessica Primera Reina 2003 Felicidades Feliz aniversario, Coroto Aquí estás con tu grupo Este es tu grupo Los Río Chips Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Alianza Lima Y dónde están los hinchas de la U Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Y dónde están los hinchas de Cristal Arriba, arriba Señoras, señores Y dónde están los hinchas Los hinchas de los Río Chico La mano arriba Las manos arriba, arriba, arriba Ey, saltando, saltando Ey, ey, arriba, arriba Ey, ey, arriba, arriba Ey, ey, ey Señoras, señores Y dónde están las gentes de Coroto Con las manos arriba Poroto Arriba, esa palma Que suene, que suene Los hombres y las mujeres Con las palmas arriba Señoras, señores En vivo Aquí están Milo Segura Y los internacionales Biochim de Perú Es él Taxi Producciones Y este es un cariño Pa' la gente de Coroto Por sus 39 aniversarios Y que la sigan pasando bien Saludos para la de Coroto Vaya 2003 Virgen de la Mercedes Patrona de los reclusos Dale valor Sufiendo estoy En esta zona Preso aquí estoy Sin motivo y sin razón Condenado por un error Cojo mal y mal Allí he cerrado Sufiendo vivo ahora En esta soledad Cuantos mal Santa Catatela Ay, mi vida cambiará Y mi madrecita linda Ven llorándome esperar Cuando llore Patria mía Que muy pronto ya salré Y mi madrecita linda Sufiendo vivo ahora En esta soledad Soledad Cuando salga Cuando salga De esta celda Ay, mi vida cambiará Y mi madrecita linda Ven llorándome esperar Ya no llore Más de mía Que muy pronto ya salré Y mi madrecita linda Y mi madrecita linda Ven llorándome esperar Ya no llore Por un mal tenía Que muy pronto ya salré Y mi madrecita linda